Salud El día que te encontré Tú sabes que yo nunca lo he negado Tú sabes que yo nunca lo he negado Y yo caí en tu tránsito para ilusionar De pronto todo lo que no se acabó Faltaste a la promesa de adorarse Te unirse en donde te uniré Que a ti no llegaré a dejar esos años Por el maldito Te uniré Te uniré Te uniré Te uniré Te uniré Por el maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue con su bien Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca más Prefiero dar roca entre mis manos Si ayer tu nombre tanto cruce Hoy mírame rompiéndome los labios Hoy como antiguo amor No puedo Quisiera retarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue con su bien Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Sin nada de respeto Y sin nada de cariño Para la señora gobernadora de Purillá de Lezón Por tu maldito amor